que ha sido durante muchos años presentadora con gran éxito de Univision en Despierta América. Neida Sandoval, un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida. Ustedes saben que tengo hoy el gusto de conocer a Jaime Bailey. En persona, ¿verdad que nunca nos habíamos encontrado? No, nunca. Nunca había tenido el gusto de darte un abrazo. Te he seguido a través de la televisión Me Gusta Tu Estilo. Y yo a ti, muchas gracias, Neida. Me gusta mucho tu estilo, me gusta tu sinceridad, me gusta tu frescura, tu diferencia. Gracias. Creo que hace falta en nuestros medios. Te agradezco mucho, pero me parece que también hace falta que tú vuelvas a la televisión. Tú estuviste en Univision, ¿hasta cuándo? ¿Hasta el año pasado? No, casi dos años. Estuve hasta junio 15 del 2011. Hasta mediados del 2011. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Univision? Porque fue una larga y muy fructífera carrera. Tuve el placer de entrar a trabajar a Univision a los seis meses de haber ingresado como inmigrante a los Estados Unidos, casada con un norteamericano. Oh. Tuve el placer de... ¿Sigues casada con él? Sigo, 26 años. David se llama. David Cochran, de Tennessee, un gringo que habla español, baila merengue. ¿Cómo se conocieron? David y tú. Y es forzado a bailar porque nos conocimos en Honduras. Jaime David trabajaba como oficial de contrainteligencia militar del gobierno americano. Ah, caramba. Durante la Guerra Fría. David ha tenido una carrera también fascinante. Yo como periodista y como hondureña, como mujer, me gusta porque digo que después de 26 años de casados hay algo que mantenemos vivo. Y muchos piensan, claro, la pasión y todo eso que está escrito en los libros. Pero realmente una conversación amena de cosas que están pasando hoy en día. Tú ya eras periodista en Honduras cuando lo conociste. Yo trabajaba en la televisión en Honduras cuando conocí a David. Había trabajado ya ocho años haciendo diferentes programas en la televisión. Ah, así ya eras famosa. Cuando yo me casé con David, me vine a Estados Unidos porque me pidió matrimonio. Me vine sin esperar trabajar en Univisión. No me vine buscando el sueño americano. Tuve... ¿Qué año fue ese? Me casé el 11 de abril de 1987. Bueno, imagínate, has estado... Y me mudé a un estado, Jaime, donde no había producción de televisión en español, la ciudad de Albuquerque, Nuevo México. Empecé trabajando en una radio, poniendo discos de música norteña. Increíble. Y en Nuevo México aprendí de qué se trata ser mexicano en Estados Unidos, de qué se trata ser discriminado en Estados Unidos, de qué se trata que hayan Garcías, Hernández, que no hablan español porque no quieren ser tildados de latinos. Entonces, aprendí de qué se trata esto y me siento privilegiada por ello. Ya lo creo. ¿Y cómo llegaste, digamos, de esa estación radial de Nuevo México a Univisión? ¿Cómo? Porque dijiste que a los seis meses te contrataron. A los seis meses me contrataron. Cuando llegué a Nuevo México no sabía manejar un auto. Mi esposo, o sea, vivíamos en una base militar americana. Oh. Y él, yo le dije, después de un mes de luna de miel, de tenerle el almuerzo listo, dije, mira, voy a trabajar en una radio y me tienes que llevar. A la hora del almuerzo, él me llevaba y me traía en la tarde y esperaba ahí. Trabajaba dos horas y me quedaba ahí como seis horas en la radio. Pero fue fascinante mi comienzo en este país para entender cómo son los latinos. ¿Y cómo llegaste a Univisión? A los seis meses, un chico que me hablaba por teléfono en la radio, me dijo que había audiciones, que conoció que yo tenía una carrera en televisión en Honduras, me dijo que habían audiciones para comenzar el primer noticiero local en español. Fui y el gringo, que no hablaba español, me vio, me escuchó y me contrató. En el Canal 41 de Albuquerque, Nuevo México. Increíble, increíble. Sí, he sido una chica con mucha suerte. O sea, que desde entonces... Y la he trabajado mucho también esa suerte. Mucha suerte, pero mucho talento y te ha ganado la credibilidad del público. Después de Nuevo México, estuve presentadora, fui directora de noticias, me mudé a San Antonio, Texas, en Univisión, con un mejor trabajo, como reportera, ganando más, después fui presentadora. Después me contrataron como presentadora de lo que hoy es Primer Impacto, como corresponsal en Texas. Poco a poco, ¿no? Y después como corresponsal de lo que hoy es el Noticiero Nacional Univisión. Y después tuve que venir a hacer una audición para entrar a Despierta América. No me lo regalaron ni me lo pasaron. Pero tuve que venir con otros periodistas a hacer mi pruebita para trabajar. Ahí estuve 15 años. ¿15 años estuviste en Despierta América? Con fundadora de ese programa maravilloso. Con fundadora. ¿Qué año comenzó? En el que viví muchas cosas para mí muy personales. Sí, sí. El 14 de abril de 1997, ese primer día... ¿Te acuerdas la fecha de todo? Nunca lo olvido. En 1997. O sea, 10 años después de que llegaras con David a Nuevo México. Así es. Y tenías que levantarte muy temprano. Al principio nos levantábamos a las 2 de la mañana porque había que estar ahí a las 3. ¿A las 3 de la mañana? Pero si el Noticiero comenzaba a las 6. Pero es que como era un programa nuevo, diferente... Pero es una locura eso. Era un programa... Jaime, yo me acuerdo el primer día cuando terminamos el primer programa, el presidente de la cadena Univisión, Rey Rodríguez, nuestros jefes inmediatos de noticias, todos bajaron al primer piso. Una gran emoción. En los pasillos, abrazos, sonrisas realmente que nos llenaron y que nunca se irán de nuestra mente porque estábamos creando algo nuevo en la televisión en Estados Unidos. Déjame preguntarte algo que tal vez algunos televidentes se preguntarán en sus casas. Si tú hacías también tu trabajo durante 15 años, ¿por qué se interrumpió? ¿Te despidieron? Jaime, dos meses antes de irme de Despierta América, me di cuenta que tenían mis reemplazos, que estaban haciendo pruebas de luces para un copresentador. A mí nadie, ningún jefe me lo dijo. Me lo dijeron los muchachos que trabajan en mantenimiento, los chicos que siempre están en los estudios. O sea, que fue una conspiración. No. No, fue un plan que la nueva administración realizó. Respeto ese plan. Era una decisión que tenían, que iban a cambiar. Yo era la última fundadora que quedaba de ese programa. ¿Y te dijeron que ya te tenías que ir? No me dijeron nada. ¿No te dijeron nada? El 18 de julio iba a ser el lanzamiento de los nuevos presentadores. Sí. Que iban a tomar mi lugar. Yo eso lo entendí perfectamente, pues yo vengo escalando pentaños en la empresa. Estamos hablando de 2011, ¿no? Para mí eso no es... Dos meses antes yo sabía quiénes iban a ocupar mi posición. Lo que yo no sabía era qué iban a hacer conmigo la empresa. ¿Y qué te habían dicho ellos? ¿Que te iban a cambiar a otro programa? Nadie me dijo nada. Yo pedí una reunión, entré a hablar, mi primer y única reunión con el director de noticias y le dije, sé que me van a reemplazar en la mañana que van a hacer conmigo y las opciones que me presentaron no me parecieron atractivas y decidí yo abandonar la empresa, pero no abandoné yo el programa. Ya eso estaba planificado. Lo que pasa es que me adelanté un mes. Y me fui. ¿Y fue una buena decisión? Jaime, yo me he caracterizado por ser auténtica. La televisión para mí no es un trabajo. Yo nunca soñé con ser periodista. Yo nunca soñé con trabajar en Univision. Yo amo y respeto al público. Y si yo no estoy contenta y yo no siento que aprecian mi trabajo, yo creo que yo no quiero estar ahí. Hiciste bien, hiciste bien. Pero ellos te proponían que siguieras en Univision, pero en otros roles. En otro estado. Y tenía que mudarme rapidito. Yo tengo una familia con un esposo que sufrió tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco cuando mis gemelos tenían cuatro meses. Tratando de recuperarlo por diez años. No podía ser. Con niños de diez años. Yo no podía agarrar mi maleta e irme a la carrera como si yo hubiera hecho algo malo. Sabía que era el momento de decirle adiós a una empresa que me dio muchas oportunidades y cuyos jefes que me dieron las oportunidades ya no estaban ahí. Era tiempo de abandonar el nido. Respetamos mucho tu integridad, personal y profesional. Tenemos que ir a la publicidad. Te pido una respuesta breve. ¿Te gustaría volver a la televisión? Claro, voy a volver. Es parte de mi vida. Lo he hecho desde que tenía 17 años. ¿Tienes ofertas? Estoy conversando con más de una empresa y estoy feliz de poder tener la oportunidad de a lo mejor trabajar con gente que aprecie mi trabajo, que quiera mi trabajo y con la que yo me sienta feliz. ¿Es verdad que vas a tener un programa en Mundo Fox? No. ¿Es verdad que vas a tener un programa en Telemundo? No sé, me encantaría. Pero, no sé, me han hecho ofertas aquí en Mega también. ¡Ah, caramba! No sé. Espero que no sea a las diez de la noche. ¿Tú no has sentido que este escritorio se está alargando un poquito más? Sí, sí, sí. Bueno, así me pasó a mí en Despierta América. Y me parece tremenda idea. Eso pasa, eso pasa. Eso ha pasado hoy aquí en Mega. ¿Tú te sientes nervioso? Sí. Yo me siento junto a ti. ¿Tú crees que yo le puedo dar un poquito de sabor a tus noches? ¿De las diez? Yo creo que... No contestes después de la pausa. Sí, pues vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos con Eida. El amo y señor de las diez de la noche, Jaime. Regresamos con Eida.